Hola, soy Alejandro Israel, soy el productor argentino de esta coproducción panameño-argentina que se llama Invasión y que se está estrenando hoy acá en la Argentina finalmente después de un recorrido amplio que ha hecho la película en distintos festivales internacionales y de haber sido así un gran suceso en su estreno en Panamá. Bueno, el proyecto arranca hace varios años ya, en el año 2011, cuando el director Abner Benahim me escribe un día, me llama y me dice, estoy preparando esto. Yo lo conocía a Abner, habíamos hecho juntos una película anterior que se llamó Empleadas y Patrones con la cual nos había ido muy bien desde lo cinematográfico y también desde lo personal entonces cuando Abner estaba a adentrarse en esta nueva aventura me invitó a sumergirme junto con él y de entrada a mí me sedujo mucho el proyecto porque si bien el proyecto parte de un hecho histórico, puntual como es la invasión de los Estados Unidos a Panamá en diciembre de 1989 con la misión casi quirúrgica de sacar a Manuel Noriega del poder, la película va mucho más allá de eso es un documental de un estilo muy particular que por ejemplo decide no usar material de archivo sino narrar todo lo que ocurrió, todas las desgracias que ocurrieron a partir de esta invasión pero contado desde el presente y contado por protagonistas de lo más diversos desde gente muy humilde que vivía en el barrio del Chorrillo que es el barrio más pobre de la ciudad de Panamá y que es donde estaba el cuartel general de Noriega con lo cual fue el primer objetivo, target de los bombardeos norteamericanos hasta los panameños quizás más célebres como pueden ser Rubén Blades y Roberto Mano de Piedra Durán que también cuentan su versión de los hechos y dónde estaban aquella noche entonces la película es como un entramado sobre más que nada la memoria colectiva de un pueblo y sobre la particularidad de cómo la sociedad panameña a diferencia de otros países latinoamericanos que sufrieron invasiones o dictaduras digitadas desde Norteamérica ha decidido a partir de esta invasión casi que esconderlo abajo de la alfombra seguir adelante transformándose casi en una colonia americana y privándole incluso a los jóvenes de saber del tema en las escuelas no se incluye el asunto de la invasión en los programas de estudio entonces prácticamente nadie habla y es algo que sucedió hace nada, 25 años entonces la película viene un poco a eso, a desenterrar lo oculto, lo escondido y a plantearnos un poco por qué este pueblo ha accionado de esa manera y a explicitar un poco la necesidad de que todo eso salga trabajar con el pueblo fue una experiencia muy intensa y que incluso la película dura 92 minutos pero hay infinidad de material que quedó afuera de la película la película se hicieron más de 200 entrevistas de hecho en la edición del DVD por ejemplo hay 16 entrevistas que quedaron afuera de la película y que merecían estar pero por una cuestión de montaje y duración no están la idea siempre fue poder tener todas las voces o sea la idea de Abner nunca fue la de tomar partido por esta especie de suerte de antagonismo que se puede haber generado entre los norieguistas y los progringos entonces bueno, la idea de Abner que incluso lo cuenta en la película y es algo que charla con Rubén Blades justamente tiene que ver con no buscar una verdad sino con dejar hablar a la gente y con escuchar distintas verdades y que después el espectador luego de ver la película y luego de un periodo de reflexión al que te obliga y al que te lleva inexorablemente la película eso entonces como que cada quien pueda sacar sus propias conclusiones en función de estas piezas del rompecabezas que se van armando con las distintas personas que dan testimonio y la idea fue que fuera de lo más diverso gente de clase alta, gente artista, gente de clase baja porque la invasión cuando ocurre una invasión o una dictadura lo que sea no es contra alguien en particular es contra un pueblo y en este caso fue contra el pueblo panameño entonces la idea es que en la película se haya abarcado un espectro lo más amplio posible de testimonios